Música Hola, me llamo Silvia y esta madre que se llama Silvia y va a contar el cuento de la liebre y la tortuga. Hola, me llamo Mara. Esta es mi madre que se llama Guanamar y va a contar el cuento de la liebre y la tortuga. Había una vez una liebre que presumía a todas horas. ¿Cuál es la criatura más veloz que hay en el mundo? La liebre. Yo. ¿Cuál es la criatura que puede ganarle una carrera a cualquier otra en el mundo? Yo. El resto de los animales, hartos, de tanta soberbia, se iban corriendo cuando la liebre empezaba a presumir. Un día, mientras adelantaba a una apacible tortuga, la liebre, con su habitual retaíla, empezó con su habitual retaíla. Y como vio que la tortuga no se daba mucha prisa en alejarse de ella, le gritó. Todo el mundo sabe que yo soy la criatura más veloz del mundo, pero tú eres sin duda la más lenta. La tortuga se quedó bien, miró a la liebre, se quedó pensando un momento y dijo. ¡Hagamos una carrera y veamos si eso que tú dices es cierto! La liebre se puso a reír y a brincar por el prado, gritando. ¿Lo habéis escuchado? ¿Qué os parece? Esta tardona me reta a una carrera. ¿Retarme a una carrera a mí? Si no tuviera las orejas tan largas, el oído tan fino, pensaría que no estoy escuchando bien. Los animales del bosque, al escuchar los gritos y las carcajadas, se acercaron para ver qué era lo que pasaba. Mientras la liebre reía sin parar, la tortuga caminó hasta un tronco caído que había en la orilla del río. Y en cuanto la liebre dejó de reír, dijo. Mira, liebre, este tronco será el punto de partida y el punto de llegada de la carrera. Daremos una vuelta alrededor del lago y quien toque antes el tronco será el ganador. Yo seré el árbitro, dijo un viejo ratón gris que pasaba por allí. Sí, venga, hagamos esta carrera, exclamó la liebre. Sin dejar de reír y carcajearse. Seguro que llegaré antes incluso de que haya salido, le dijo la tortuga. Y dice el ratón gris. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! La liebre saltó sobre su larga espada, mientras la tortuga empezaba a avanzar con pasos lentos. Cuando llegó a la mitad del recorrido, la liebre, que había corrido aún más deprisa de lo que solía correr habitualmente, se sintió un poco fatigada. Se volvió para ver por dónde iba la tortuga y vio que estaba a pocos metros del lugar de la salida. Llevo muchísima ventaja, se dijo. No me apetece llegar a la meta cansada, porque parecía que ganar me había costado esfuerzo. Me echaré un ratito a descansar y después, en dos saltos, fresca de nuevo, llegaré a la meta. La liebre se tendió en la hierba, cerró los ojos y con el calorcito del sol y la caricia de la brisa, rápidamente se quedó dormida. Un buen rato después, la tortuga llegó donde estaba la liebre, que roncaba plácidamente en la hierba. La tortuga, sin apenas mirarla, prosiguió su camino con sus lentos pasitos. Una hora más tarde, cuando el sol estaba a punto de ponerse, la liebre abrió los ojos al despertarse con la frescura de la brisa. ¡Oh, oh! Creo que me he quedado dormida, dijo, mirando hacia atrás. No había nadie. Miró hacia adelante. Allí tampoco había nadie. La liebre salió disparada a toda velocidad. Ella iba dando unos saltos enormes y deslizándose por el aire con una ligereza y, de repente, delante de ella, a lo lejos, distinguió entre la hierba la concha de la tortuga, que iba dando trompicones. No muy lejos de ella se veía el tronco oscuro. La pobre liebre aceleró el paso, preocupada, alargó los saltos y se impulsó con mayor fuerza, casi volando, pero no lo consiguió. Antes de que la pobre liebre alcanzara la meta, la cabeza de la tortuga se apoyó muy lentamente sobre el tronco, sobre la madera del tronco. Y el ratón gris gritó, ¡ha ganado la tortuga! Se celebró una gran fiesta en honor a la ganadora. La única que faltó fue la liebre, que, muerta de vergüenza, se escondió en su madriguera y no se dejó ver por el bosque durante más de tres meses. Y quien esta historia no se crea, que le salga en el pie una ampolla bien fea. ¡Colorín colorado! ¡Este cuento se ha acabado! ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Dime, Lola. Hola, me llamo Lola. ¿Por qué la liebre estaba muerta de vergüenza? Porque como se había metido tanto con la tortuga, de que ella era más veloz que la tortuga y que iba a ganar, y al quedarse dormida ganó la tortuga, pues le daba vergüenza, ¿no? Después de todo lo que había dicho, había perdido. Había ganado la tortuga, que era mucho más lenta que ella. Arón creo que levantó primero. Arón. Hola, me llamo Arón. ¿Cómo la tortuga le ganó a la liebre? Porque la liebre se quedó dormida, iba muy rápida, vio que la tortuga iba muy lenta, dijo, me da tiempo dormir, una fiesta, voy a descansar. Se quedó dormida más tiempo de la cuenta y ganó la tortuga. ¿Por qué hizo ahí un condado lleno de petalos? Sí. Javier, venga Javier, tú. Javier. Hola, me llamo Javier. ¿Cómo el ánimo no se ha sido en la liebre que en la liebre? Ah, pero este cuento trata de la liebre y la tortuga, hay una liebre y una tortuga, entonces la liebre es más rápida que la tortuga. Porque es en un bosque, Javier. Es en un bosque, no en la selva. Carlota. De vergüenza que tenía por haber perdido la carrera. Porque se cachondeaba de todos los animales que había en el bosque, de que ella era el animal más veloz, era el que llegaba primero ante a todos los sitios. Entonces, como se cachondeaba de toda la gente, o sea, de todos los animales, pues cuando perdió de la vergüenza que le daba, de que había sido más lento, no sabía, no quería salir para que nadie le dijera nada. Dime, Deyanira. ¿No le van a decir nada porque le tenía tirado? ¿Cuándo le metió? ¿No le fue tirado? Claro, pues eso es lo que hizo la liebre. Metió en su casa y no quería salir. Javier, venga. Me llamo Deyanira. ¿Por qué la liebre se quedó metida? ¿Por eso? Porque le daba vergüenza de que la gente le dijera, ya tú no eres la más veloz. La más veloz es la tortuga, te ha ganado la carrera. Por presumida, presumió tanto que al fin ha perdido, no se puede presumir tanto. Porque le quedó homenaje. ¿Quién va? ¿Quién va? Álvaro. Hola, me llamo Álvaro. ¿Por qué brincaba tan? Porque volaba la liebre. Porque la liebre corre mucho, mucho, mucho y al correr salta. Y salta tan alto que saltando, saltando, saltando es muy ligera y muy rápida y muy veloz. Parece que vuela. Parece que volaban los saltos. No. ¿Qué es? Me llamo Iria. ¿Qué es? Yo, no. Iria. Iria. Iria, ¿no? Iria. Iria. Fuerte, Iria. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. No me va a enterar. Hola, me llamo Iria porque la tortuga... Le ganó porque la liebre se confió mucho de que la tortuga no le iba a ganar y se quedó dormida. Como se quedó dormida, la tortuga la adelantó. Iván. Jiménez. Iván Jiménez. Anda. Bueno, venga, porque empieza a travesar de la hierra a la pregunta. Los que ya han dicho preguntas. ¡Pau, venga! Hola, veníamos, Pau, ¿por qué se dormían las liebres? Porque venía corriendo de la meta, de la salida, venía corriendo y vio que la tortuga venía muy lejos. Estaba cansada y dijo, pues yo me voy a tumbar a descansar y se quedó dormida. Que me da tiempo. Yo he hecho una sietecita. Se confió. ¿Ahora? ¿Qué más está el barrio? ¿Que tenía fatiga? Porque había corrido mucho. Del sprint tan ligero que hizo al empezar. Al empezar corrió mucho. Y cuando corrió le entró fatiguilla, la barriguilla le empezó a dar molestad. Javi, venga, y Manuel. Y Javi, no está. Y Javi, no está. Eso es. Eso es. Eso es. ¿Por qué preste uno tanto si lo importante es participar? Muy bien. Muy bien. Porque lo importante es participar. Siempre participar. Si se gana, muy bien. Y si se pierde, no pasa nada. Se aprende del error de por qué se ha perdido. Y se vuelve a intentar. Ya, chicos, ya. Manuel, el último que pregunta, ¿vale? Venga, Manuel. A ver qué pregunta. Hola, me llamo Manuel. ¿Por qué la liebre no salió durante un mes de la madriguera suya? Porque le da vergüenza. Porque le da vergüenza. Porque le da vergüenza. Porque ha perdido la carrera. Por haber perdido la carrera. La vergüenza. De la vergüenza. Bueno, vamos a darle un aplauso clave. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.